¡Hola! ¿Cómo están? Saludos, saluditos. Espero se encuentren súper bien al momento de ver este video. Yo les doy la bienvenida a un videíto más. Bueno, por aquí estoy dentro de la tienda de Rainbow. Ahí vieron el videíto. Pero vine porque justamente esta tienda queda al lado de Kroger y vi que habían como unos racks de ropas de $3. Así que dije, voy para allá a ver qué cositas encuentro y les grabé. Les quise grabar este video por si alguna de ustedes les interesa. Por aquí estuve encontrando zapatos. Miren qué bonito. Estos en $5 creo que estaban estos zapatos. No, miren, en $7. Están bien bonitos, pero ya yo no utilizo ese tipo de zapatos. Miren, aquí también habían tenis. Estos sí estaban en $5. Está en este colorcito. Ahí como oro. Y también estaba en otro color, en negro. Estaba también en negro. Miren, estos otros también son unos tenis. Estos son los que les estoy diciendo, que también estaban en negro. Cuestan $5. Están estos otros tenis también. Miren, en $5 también estaban. Habían bastantes ahí, diferentes sites y eso. Así que les voy a mostrar un poquito de lo que yo estuve encontrando. Recuerden que a veces esto varía de las tiendas. Por aquí también habían otros tacos. También en $5. Como que no me gustaron muchos esos. Pero miren, por aquí también habían otros. Así como que en la pared, unos tenis. Estos estaban a precio de $12.99 o cuando compras dos o más a $10 cada uno. Pero miren, por aquí toda esta pared que estaba aquí. Habían dos paredes llenitas de zapatos en $5. De sandalias, chancletas, como ustedes le digan. Miren, por aquí estas me gustaron mucho. Estaban en $5. Hay varios colores también. O sea, estos estaban en negra y estaban en cremitas también. Ahí están en $5 marcadas. Por aquí al lado les voy a estar poniendo el nombre de la tienda por si ustedes no saben cuál es. Y miren estas otras sandalias. Estaban bastante bonitas. Miren estas otras. En $5 estaban toditas. Hay varios colores. Miren estas también. Estas estaban en cremitas negras. Estas como en maón, jean, negra. Por aquí había otra pared llena también de sandalias, zapatos, chancletas, como les decimos en Puerto Rico. Miren estas otras. Eran como plásticas. Estaban en $5 también. Estaban en rosita, naranjas y como en color clear. Estas de aquí también. Estaban todas estas en $5. Miren qué bonita. Habían varios colores. Esta es tipo así como jean, como maón, en negra. Miren. Bastante cómoda. Se sentían como que la sandalia se sentía bastante cómoda. Estas son plásticas también. Estaban en $5 también. Yo sé que en muchos sitios está frío, pero pues ya mismo viene el verano. Ya ustedes saben. Por aquí me vine otra sección más. Todas estas sandalias también estaban en $5. Siento que estas fueron las más que me gustaron. Estas. Estas estaban en varios colores. Miren qué bonita. Estas así como tipo maón, como jean, como les estoy diciendo. Estaban en varias colores. Estaban en esas que les estoy mencionando. Estaban en color negra y estaban en color cremita. Me encantaron estas negras y en las cremitas también me gustaron mucho. Miren, se las muestro. Las más que me gustaron fueron estas, las cremitas. Miren, estaban en blancas también. Estaban en negras, jean, blancas y cremitas. Por aquí habían otras también. Estas también me gustaron mucho. Miren qué bonita. Me gustaron estas. Estas también me gustaron. Fueron unas de las que más me gustaron. Miren, en $5. Algo que les voy a compartir es que yo en Puerto Rico, para las que no sepan, yo soy de Puerto Rico. Y en Puerto Rico yo trabajaba en una tienda de estas de ropa, pero se llamaba diferente. En Puerto Rico hay tres tiendas que son como primas, hermanas o afiliadas. Estas, esta que se llama Rainbow, está $5, $7 y $9 y está Marianne. Son tiendas parecidas, pero no iguales. En la que yo trabajaba era la de $5, $7 y $9 y me encantaba. O sea, eso es algo de lo que yo más extraño de Puerto Rico. Además de la comida, además de mi familia, es mi trabajo. A mí me encantaba trabajar en estas tiendas de ropa. Miren, por aquí habían botas también. Habían zapatos altos. Las botas estaban en $10. Estaban bonitas. No habían así como que tantas. Ahora nos vamos por aquí para el área de los accesorios. Tampoco había como que mucho, pero también estaban en liquidaciones. $3, $5, $2 y así. Puede ser que en otras Rainbow también hayan más liquidaciones. En esta tienda también venden ropa de mujer, de niños, creo, y de niña. En algunos Rainbow. Por aquí también había ropa interior. Estoy en el área de Chicas Plus. Estos bra o brasieles estaban en $5. Yo vi esto mal y yo como que le vi un 2 ahí. Yo dije, no me digas que esto está en $2. Pero verifiqué los dos otros y sí, estaban en $5. Parece que los marcaron mal o no sé. Miren estos pantaloncitos también. Jeans en $5. Como les comenté, estoy en el área de las Chicas Plus. Por aquí habían blusas, también habían pantalones. Todo este rack estaba en $5. Ahí había otro rack que estaba en $3. Y también habían blusitas básicas, pero también están bastante bien. Miren, $3 ahí. Blanco es un básico que ustedes deben tener en su closet un montón. También por aquí me vine para el área donde, pues la chica regular. También estaban un montón de rack en $3. Toda esta ropa que ustedes ven por aquí estaba en $3. Mis chicas, miren esa blusita ahí también. Todo eso estaba en $3. Blusas, trajes, pantalones, leggings, un montón de cositas. Así que si les interesa, mis chicas, deseen la vuelta. Por si alguno de ustedes vive en el área donde yo vivo. Este es en el Rainbow que está ahí al lado del Kroger en la Fairmont. Miren también estos son unos jumpsuits. Por aquí está bien, habían leggings, trajes y pues sí. Ahí les muestro un poquitito porque habían unas personas trabajando y acomodando ahí. Eso aún no les pude grabar bien. Este pantalón como que me llamó la atención desde lejos. Es así como brilloso, una tela suavecita. Me gustó, me gustó, pero no. Esta blusa también yo me la compré, mis chicas, con las plumas. Está en color rosita y está en color negra. Ahora que está eso de moda de las plumitas. En el otro video yo me puse un cosito de esto, pero yo no lo compro aquí. Yo lo compro en Diddy's Discount. Te puedes poner una blusa de manga larga y encima esto como está aquí. Miren, así es que yo me lo pongo. Pero como les menciono, en Diddy's Discount está más económico. Aquí está en $12.99 y en Diddy's yo los compro en $4.99. Bueno, mis chicas y mis chicos, espero que les haya gustado este videíto. Recuerden suscribirse, regalame un like y nos estamos viendo en un próximo video. Bye. Bye.